¿Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos setas? ¿Qué bonitos ojos tiene debajo de esas dos setas? ¿Qué bonitos ojos tiene? Ellos me quieren mirar Pero si tú no los dejas Pero si tú no los dejas Ni siquiera parpadear Maladín No hay chorizo ¿Qué bonitos ojos tiene? No hay chorizo ¿Qué bonitos ojos tiene? ¡No hay chorizo! No hay chorizo No hay chorizo No hay chorizo ¡Ese es mi compadre! ¡Brazo! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!